Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pincelada para los que no me conocen. Hoy les traigo una noticia nueva y es que el módulo este que se llama rompeescudos ya no va a salir. En el TED server decidieron no sacarlo más, emitieron un comunicado allí y al parecer va a quedar quizás para otra próxima oportunidad. Tengo por aquí el Loki, vamos a ver si podemos capturar la baliza del medio, pero si no viene nadie es como que si no... Voy a bajarme, voy a bajarme porque me están dando con todo. Este me está dando sin necesidad de tener el escudo, pero por qué? Voy a ver si puedo irme para la baliza del centro, entonces el módulo no va a salir. Y otra noticia que les tengo es que la mayoría de gente del clan SOS, del clan Cartel Imperius, se fue a AHC y el clan ha quedado un poco muerto. Quedó con cuentas muy bajas. Vamos a ver si este que va a hacer, se está quedando ahí esperando que yo voy a, yo voy a... Bastón que me movía un poquito para... Bueno, hasta ahí me llegó. Vamos por la del medio. Vamos a ver si podemos ir por la del medio. No me gustan los mapas largos. Hay que campear demasiado. No tengo mi hangar con armas de camper. Tengo todo corta distancia. Fíjense, ese camper que está allá... Se llama... Com... 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 Cosme ha vado twice... Adoro, atoaah, sin钱 Me están congelando, pero ¿por qué a mí? Porque no congelan a otro, pero no congelan a otro. Ah, a ver si te vienes aquí. Asómate, asómate, asómate. Ay, me asomé yo y me volaron la cabeza. No me jodas la vida, no me jodas, no me jodas. Y otra vez perdimos el medio. Bueno, todavía no. Sí, 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 creo que sí. Creo que no, ya lo recuperamos, pero ya nos están destruyendo otra vez. Se fue un lucha, pero no fue suficiente. Lo destruyeron. Ay, Dios mío. Pero este sí es bello. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer algo. Vamos a ver si podemos hacer algo. 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver, vamos a ver. 2, 1. Ahí vienen otra vez. Vamos a ver quién está aquí atrás. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos sacando una buena partidita. Ay, Dios mío, no puede ser. Pero ese camper, ¿hasta cuándo nos va a tocar las bolas? ¿Cómo que se llama? El galáctico. Puta, no se ha cambiado de robot. No está desvolviendo nada. No está resuelviendo nada. No está resuelviendo nada. No está resuelviendo nada. Podría que quise. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Faltan 8, 7, 6, 5, 4, 3 ¡Viene el camper! ¡No puede ser! Vamos a pegar el escudo, vamos a pegar el escudo Viene atrás el camper Vamos a romperlo así El tal Galáctico Todavía le deben de quedar más bots Porque estaba campeando Imposible que le quede nada más un solo robot Ojalá que mi amigo no haga la baliza Nada Se lanzó a la muerte Muy bien, esta partida salió muy buena Si te gustó Le puedes dar like Te puedes suscribir al canal Lo puedes compartir con tus amigos O no fue para nada mal 1.600.000 Nos vemos en una próxima oportunidad Gracias por llegar hasta el final Bye, bye Bye, Bye, bye Gracias.